Creo que esto fue algo que para nosotros abrió todo un mundo de cosas que imaginábamos, que sabíamos que existían, pero que no teníamos del todo determinadas. Y en esta operación tripartita entre Colombia, Argentina y la DEA, que fue la tercera organización que participó, logramos atar todos los cabos. En primer lugar, a la misma hora, controlada por reloj, que se detuvo a Piedraíta Ceballos en Colombia, se detuvo a Corvo Bolset en la Argentina, a sabiendas que Corvo Bolset lo que había hecho era invertir todo el dinero que Piedraíta Ceballos, como heredero del cartel de Medellín, heredero de Pablo Emilio Escobar Gaviria, el patrón del mal, había reunido en su actividad narco-criminal, y que venía trayendo el dinero hacia la Argentina. En estos emprendimientos de tipo, digamos, un emprendimiento de cocheras, un emprendimiento de una especie de country club, y estos otro tipo de emprendimientos como Restaurants y el Café de los Angelitos, Rojo Tango y otras empresas de servicios. Cuando se comenzó a ver la documentación que se encontró en la casa de Corvo Bolset, en la casa de Corvo Bolset, que tenía una estructura de abogados y contadores que también fueron detenidos en ese mismo momento, en ese mismo día, donde se encontró plata en efectivo y otra cantidad de cosas, se encontró un documento que cuando el juez Barral, el fiscal de Ibeglesias, la UIF, todos nosotros que estuvimos en este tema, la AFI, lo vimos, realmente no podíamos creer lo que estábamos viendo. ¿Qué decía ese documento? El documento era cómo se relacionó Piedraíta Ceballos, narcotraficante colombiano y dedero de Pablo Emilio Escobar Gaviria, con Corvo Bolset. A partir de un documento de presentación, firmado en representación de la mamá y del hijo de Pablo Emilio Escobar Gaviria, firmado por el hijo, que decía que por todas las inversiones que hacía Piedraíta Ceballos en la Argentina, como ellos se lo presentaron a Corvo Bolset, iban a cobrar este porcentaje del 4,5 o 4,6% de todas las inversiones. Inversiones que hasta el momento, con la documentación que hasta ahora se ha conseguido, puede haber más porque hay mucha documentación todavía por analizar, estimativamente son en bienes unos 13 millones de dólares, que después iba a ser mucho más porque es la venta de las cocheras y la venta de los terrenos, es decir que esa inversión aumentaba. Ministra, ¿se pueden mover de esta forma los cárteles en la Argentina, el de Pablo Escobar Gaviria u otros, sin algún tipo de cobertura política, policial o de fuerzas de seguridad? Bueno, a mí me parece que durante muchos años se negó el problema del narcotráfico y se negó algo muy importante que es el lavado de activos, es decir, cómo entra la plata del narcotráfico y cómo la Argentina facilitó la entrada del narcotráfico. Por eso le preguntaba si se puede dar esto sin cobertura política o policial. Nosotros en principio lo que creemos es que el tipo de blanqueos que tuvo la Argentina en determinado momento, las facilidades que tenían en no investigar ningún tipo de inversión generó esto. ¿Usted se refiere a los blanqueos del kirchnerismo? Sí, claro. Fíjense, hoy presentamos una operación que es del cartel de Sinaloa del Chapo Guzmán, para seguir con las series de Netflix. Por eso le decía que son varios carteles que andan moviéndose. Ocho casas de un valor de 800 mil dólares cada una, más otra cantidad de inversiones enormes, también en manos de un pseudoempresario argentino. Es decir, que lo que nosotros estamos viendo es que en la medida en que nosotros comenzamos a trabajar junto con la Unidad de Información Financiera, la AFI, la FIP, y empezamos a seguir la ruta del dinero de cada una de las operaciones de narcotráfico, uno se encuentra con los activos de esas operaciones. Y yo creo que esto es un cambio muy grande de voluntad política de nuestro gobierno. O sea, pero perdón Patricia, si vemos el cartel de, o los herederos del cartel de Escobar, los herederos de Sinaloa, del Chapo Guzmán. Entonces Argentina fue elegida como un mecanismo para blanquear capitales. Para mí, la presencia de estos cárteles de tanta envergadura internacional significan que acá había una especie de paraíso para invertir dinero en narcotráfico. Esto nos lleva a que nosotros trabajemos mucho más profundamente todas las personas que han venido a la Argentina, que han invertido, que no tienen, digamos, una relación entre su vida y el capital que han invertido, para realmente cortar todas estas facilidades que ha tenido el narcotráfico para venir a hacer una especie de paraíso del dinero del narcotráfico en la Argentina. Ahora nadie pregunta.